Faltan menos de 15 días para el evento del comercio exterior en Andalucía, Extenda Global, que se vuelve a celebrar en Málaga. Los días 16 y 17 de noviembre organizamos Extenda Global 2022. TRADE, a través de Extenda, organiza el mayor evento de internacionalización que se celebra en Andalucía. Es un evento en el que durante dos días congregamos a todos los servicios que tienen que ver con la internacionalización en un único recinto. Damos a las empresas andaluzas la oportunidad de reunirse con toda la red exterior de Extenda, que actualmente, desde sus 39 sedes, abarca 63 mercados a nivel internacional. Y organizamos también un importante programa de seminarios y ponencias de interés general para las empresas que se mueven en el ámbito de la internacionalización. Se van a tratar los temas que importan y que afectan al sector y de las coberturas de Extenda en el mundo. Vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de cuál es la situación a nivel internacional y cómo nos afectan los eventos que están sucediendo en los distintos lugares del mundo. Vamos a tener también conferencias específicas sobre las áreas de desarrollo de mercado en las que están nuestras oficinas, sobre los cuatro departamentos de desarrollo de mercado en los que estamos organizados. Tendremos seminarios sobre la zona asiática, sobre Europa, sobre África y Oriente Medio y sobre América Latina, en concreto, dentro del continente americano. Y además, para la organización de este evento, contamos con la colaboración inestimable de nuestros socios estratégicos, que son la Confederación de Empresarios de Andalucía, el Consejo Superior de Cámaras y el Instituto de Comercio Exterior. Extenda Global quiere alcanzar los 1.500 participantes. En esta edición queremos alcanzar los 1.500 visitantes profesionales. Es un reto importante, pero estamos seguros que las empresas están interesadas en conocer cuál va a ser este nuevo programa de actividades que, junto con TRADE, Extenda va a llevar a cabo a nivel internacional. Las firmas andaluzas no pueden desaprovechar, una vez más, la ocasión de esta cita imprescindible para su comercio internacional.